La única forma de asegurar el éxito de este proceso de descentralización es desplegarlo en forma gradual y diferenciada, reconociendo las fortalezas y debilidades de cada región y territorio para valerse las distintas herramientas disponibles que permitan adaptarse a las particularidades de cada unidad territorial que se establezca. En un país como el nuestro, creemos, es imposible pensar en una única fórmula de descentralización. Hoy día la ley permite una discrecionalidad de parte del nivel central que para mí, para nosotros como Función, es completamente impresentable. El presidente puede transferir, por cierto, en forma temporal y además puede retrotraer esa transferencia de competencias sin necesariamente poner el foco en la asistencia técnica, en el fortalecimiento institucional para que estas competencias se desarrollen correctamente en esos territorios. Y es muy estatista, es muy de los años 60, es del pensamiento racional dirigista que quiere decir a un territorio usted se dedica a lo forestal. Pero en Concepción también quieren dedicarse a la industria del cine y están defendiendo el acero y quieren volver a explorar cuestiones automotrices. Entonces lo que va a ver allí es una tensión de algunas competencias regionales y de otras no. La creación de regiones lo único que hace es atomizar la división política administrativa de este país. Mientras más regiones creamos, más fuerza va a tener la región metropolitana de Santiago. Uno de los grandes ausentes que faltó en esta reforma y que se aprobó hace un par de años atrás son los municipios. Finalmente cuando hablamos de centralización hablamos de acercar la decisión a las personas. ¿Y quién finalmente es el ente más cercano a las personas? Son los municipios. Y ese actor ha estado absolutamente ausente del debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!